...y este jueves estamos en Bavia, pero esto de forma literal... ...porque nuestra compañera Laura García Rojas... ...se ha ido hasta esta comarca de León... ...para conocer de cerca parte de esos 28 pueblos... ...que ahora, tras la lluviosa primavera... ...están más verdes que nunca, se puede decir así... ...un paisaje que hemos disfrutado muchísimo... ...desde el infinito puerto de Ventana. Difícil estar en Bavia y no quedarse ensimismado... ...porque todos los caminos llevan esta primavera... ...especialmente verde, a una comarca digna... ...del descanso de Reyes. En el puerto de Ventana, el tiempo parece detenerse. Desde aquí se divisa una comarca de 28 pueblos... ...donde apenas viven 1.600 habitantes. En Torre Barrio nos cortan el paso las vacas... ...aunque las que buscamos son las de ella, Mónica. Su marido las pastorea. Manuel, ¿se nos van las vacas? Van al pasto, van a desayunar. Bavia tiene pocos habitantes, pero muchísimo ganado, ¿no? Claro, aquí no hay otra empresa. Pocos pastos tan verdes... ...y supongo que tan nutritivos para las vacas. El pasto es de muy buena calidad, sí. Le ayuda a manejar el rebaño, él. Ahí delante del ganado. Así es Dorado, con toda su imponente parsimonia. A pocos kilómetros está el criador de mastines como Dorado. Pedro, criador de mastines. Bueno, lo intentamos, criar algo. Aquí están. Una de las señas de identidad de la comarca de Bavia. Sí, hombre, en Bavia siempre hubo buenos mastines, por la tradición ganadera de la transhumancia, la oveja merina. Yo la puedo tocar o a lo mejor es un poquito... Sí, la puesta, la puesta. Porque estás tú al lado, ¿no? Sí, sí. Estando yo aquí sin problema ni nada. Venga, ¿cuánto pesa Flora? Igual más que yo... Unos 60 kilos, por ahí puede. Llueve sobremojado en Bavia. Esto es un diluvio. El diluvio universal. Bueno, pues vamos a ver a los cachorrillos. Vamos a ver. Venga, tienen ya cuatro meses, o sea que muy cachorrines, que decís aquí, no son, ¿no? Ya son grandes. Oye, aquí prácticamente no hay ganadero que no tenga un mastín. Pues ahora mismo casi todo el mundo ya tiene mastines por el problema que hay con el lobo. Pues el ganado, claro, hay que defenderlo. En Río Lago la lluvia nos da una tregua, hay agua sí, pero en la fuente sale a nuestro encuentro Horacio con sus madreñas. Este pueblo mantiene todavía la arquitectura popular, es uno de los que mejor la conservan. Sí, sí. Esta casa es del año 1922. Otro de los que se fue a América, de los muchos que marcharon de la zona. Esta de aquí también era importante, ¿no? Esta era así, casa feudal, subía y había dentro, sigue habiéndolo. Llamaban la escribanía, que había un señor ahí que tenía como un cuarto con bóveda, para en caso de incendio que solo ardiera aquello. Habían documentos y todo ese asunto de la zona. En Río Lago solo hay diez casas abiertas todo el año y mucha historia. Hay un resto, mira. Un resto de la herrería. Se ponía una manivela y entonces estos cilindros, aquí se ponían unas cinchas y se metían ahí una vaca. Dabas vueltas ahí, la vaca quedaba colgada y entonces ya cerraba. O sea, quedaba suspendida en el aire. Y por aquí pasaba el agua, que movía el rodezno para el fuego del ferreiro. Este es el Palacio de los Quiñones. Es un palacio que data del siglo XVI. Perteneció a uno de los linajes más nobles de la Baja de las Medias. Y hoy es la casa del Parque de Bavia y Luna. Ernesto y Eduardo trabajan para proteger el entorno natural. Uno de los sitios destacados a los que vamos es la Laguna Grande. Llegamos a la belleza solitaria de la Laguna Grande. Ernesto, esta es una laguna de origen glaciar. Sí, son estas cubetas de origen glaciar. Es una peculiaridad porque las lagunas no son muy abundantes en la península ibérica. Lo que oímos... Son ranas de dos especies principalmente, rana verde y rana temporaria. Otro de los tesoros de una comarca, la de Bavia, en la que hay que estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!